Los partidos de Estado han ganado en apoyos. Tendremos que hablar con la segunda fuerza política, que es el Partido Socialista Obrero Español. Ya ha dejado de ser un partido de Estado. Derogar el sanchismo. Están perdiendo la categoría de partido de Estado. Derogar el sanchismo. Que Sánchez haya convertido a un partido de Estado, que lo fue el Partido Socialista. Tenemos que derogar el sanchismo. Socialistas que se avergüenzan de que su partido, que fue en su momento un partido de Estado, ahora no lo es. Los partidos de Estado han ganado en apoyos, han ganado en votos.